Sobre el tiempo que se pierde en buscar el tiempo perdido. Los discos de vinilo decían 33 y medio RPM, aunque las bandejas andaban siempre un poco más lento a un poco más rápido. De modo tal que la música nunca fue lo que nuestro oído creía percibir. Y así, de las miles de veces que escuchamos A Day in the Life, Las Cuatro Estaciones, Lady Jane, Los Mareados o Visiones de Johanna, resultan largas horas robadas por el tocadiscos a la pieza original, o en su efecto, versiones prolongadas que agregaban minutos a la música, voces más gruesas, bajos más bajos, largos pasillos entre notas. ¿Acaso la única opción ameno para que vuelva la música perdida sea girar el disco en sentido inverso, lo que permitirá escuchar, encriptada y secreta, la vieja canción del pelotudo? Dos gotas de dulce mamón, pastillas de alplax con ron, ¡Hey! Así vas vos, ¡Hey! Así soy yo, dos más dos, no es tres. Randy Newman es mi disco de blues, Leonard Cohen es cuando no soy gru, ¡Hey! Así vas vos, ¡Hey! Así soy yo, dos más dos, no es tres. Hola, buenas noches, gracias por venir. Con Manuel nos conocemos desde el principio de los noventa, en La Plata, hemos compartido muchas cosas, hasta una habitación, pero es la primera vez que hacemos algo juntos de esta manera, me honra que me haya elegido para compartir esta noche con ustedes, esperamos que la pasen tan bien como la pasamos nosotros mientras armábamos esto. Bueno, para mí es un placer encontrarme en esta instancia, de compartir este momento con Horacio, sobre todo que hacía mucho que no nos veíamos, nos cruzábamos acá en Buenos Aires un par de veces, pero nos había vuelto a unir su libro, Lejías y algunas canciones de Estelares, y aquella calle de 55 entre 17 y 18, donde yo viví en principio en una habitación casi sin dinero, después él vivió en esa habitación casi sin dinero, y ahora estamos acá, quizás no sé, no sé, bueno, como si cono o cono sin dinero, pero nos encuentran las melodías y los versos. Así que es un placer, esperemos que salgan las cosas, yo no dejo de ponerme nervioso, supongo que Horacio también, así que le toca al Señor. Bueno, vamos a seguir con nuestro trabajo. Todavía sale humo de esos poemas que no paran de toser. No es bueno combinar la excesiva fruta con alcohol levitador. El resultado es un mareo similar al que provocan los juegos de espejos mal iluminados. Tras la levitación, el corte de energía, la caída con peso de bolsa sobre el mosaico, entonces todo ocurre sin palabras, pero lo que la mano intenta decir, tropieza con eso que la piel queda el callar. No es desvelo, no es borrachera. La escena se completa con el ruido de los martillos en la obra vecina. Ella da la vuelta por la esquina, se supone que sabe dónde voy a esperarla, pero da la vuelta por la esquina, junto al cordón y las llantas y restos de papeles. Todo parece doler un poco más, y ella da la vuelta por la esquina, que gira en torno de la sombra de sus piernas, y voltea por el punto en que la espero volver de su paseo en espiral. La lluvia se calma. En el cuarto, las galletitas están cubiertas de hormigas. Otra vez que te vas, dime cómo te herí, ¿Por qué temar ya es así? ¿Ves? Estamos de cara al sol, estamos en Playa Unión, ¿Por qué no me perdonas? Y estoy ríendome, son todos amigos, solo me falta ver, verte nadar en el mar, veo las olas romper, veo la noche llegar, veo a todos fumar y esperar, que vengas por acá. La casa donde yo nací, está en llamas hoy, y no tiene miras de cesar, y las aves cruzan la ciudad, y en toda ocasión, no paran, no cesan de rondar, y por más que busque el perdón, implorando a tu amor, cruzando los ríos desde aquí, las aves me vuelven a hablar, y en toda ocasión, no paran, no cesan de rondar, hablándome de vos, yo, algo aprenderé a hacer, no tendrás que correr, ni mirar hacia el jardín, no es verdad, lo que dicen de mí, los chicos corren a mil, por toda la vecindad, y estoy riéndome, son todos amigos, solo me falta ver, verte nadar en el mar, veo las olas romper, veo la noche llegar, veo a todos fumar, y esperar, que vengas por acá, la casa donde yo nací, están llamas hoy, y no tienen miras de cesar, y las aves cruzan la ciudad, y en toda ocasión, no paran, no cesan de rondar, y por más, que busque el perdón, implorando a tu amor, cruzando los ríos, desde aquí, las aves, me vienen a hablar, y en toda ocasión, no paran, no cesan de rondar, hablándome de hoy, sas, 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 bes, bien, Esto no es un tajo en el aire Ni un cuchillo que vuelve a la mano que lo arroja Esto no es un paquete de frases No es el blues de Santa Fe Tampoco el de la lápida Este es el blues de la canilla que gotea Los cueritos no aguantan Todos los plomeros desaparecieron Los dedos estallan de tanto apretar el metal De esa canilla que gotea y gotea No tengo la llave para hacer bajar el sueño de una vez No, no y no La muy puta sigue su lenta perforación de la mente Y además afuera llueve Y encima está todo oscuro Porque se apagó y quedó todo negro La ceguera me puede Tengo que oler el rastro para volver Pero solo hay olor a cabeza quemada A papeles muertos que se pudren con el agua marrón Que babea de la canilla Voy a perder mis ojos en la espera del amanecer Se me van a caer por ahí Tal vez los patee por accidente Y mientras tanto Debería afinar el oído Para escuchar algo distinto del goteo Percibir por ejemplo el canto de un mosquito Las amenazas de una gata Que enhebra su mirada en la tuya Luego de destrozar la almohada Vendrá la quinta caída en el curso de la noche Y ahí voy a quedar Nadie va a escuchar si digo algo Porque el goteo gobierna El óxido de la oscuridad en el verano Y aquí me quedo Sí A la pesca de un túnel En el aire caliente Jota Gota 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 La toalla contra la pared Voy a intentar secarme El baño parece achicarse ante mí Siento como si fuera a asfixiarme Intento envolver mi cuerpo en la toalla Caigo Caigo rondido sobre el piso Mojo mi cuerpo una vez más Voy a entregarme a su sopor Estoy sobre las alas de mi amiga Viene a invitarme En las dormideras de mi amiga Voy a extrañarme una vez más Me siento sobre el inodoro Descanso Descanso los ojos en mis manos Seco mis pelos y mi cara Estoy un poco más tranquilo Ella en la puerta Comprensiva Comprensiva ante mí Envuelve mi cuerpo en la toalla Caminamos hacia el living Nos sentamos en el sillón Y abriga mi cuerpo Abriga mi cuerpo con sus brazos Le digo Ya estoy mejor Le cuento Ya estoy mejor Una vez más Estoy bajo las alas de mi amiga Viene a invitarme Viene a invitarme En las dormideras de mi amiga Voy a extrañarme una vez El nacimiento de una ciudad Fue William Harvey Quien descubrió La circulación de la sangre Y junto a ello La idea de pensar a una ciudad Como un cuerpo humano Donde fluyen aire Gentes y divisas para crecer Y fue Plattner El que dijo que la sangre Era el cuerpo Lo mismo que el aire A la ciudad Y que cualquier clase de peste Se difundía en el éter Y dejaba montañas De muertos tras de sí De ese modo Explicaron La epidemia de fiebre amarilla En Buenos Aires Una atmósfera envenenada Por la acción del pampero Que arrojó a la ciudad Gases nocivos Procedentes de materia descompuesta Tuvo que inventarse El ventilador Y nació por lo mismo El héroe médico Dador de bienaventuranza Liberador del yugo De las epidemias Combatiente de vanguardia De una nueva era Dijeron entonces Que el aire Debe oxigenar Las ciudades Cuyas calles Tendrán que ser rectas Paralelas Perfectas Perpendiculares Sin huecos Ni meandros Que lo desvíen O favorezcan Huecos a las putas U otras fuentes Infecciosas Y muchos árboles Que serán los pulmones De un nuevo amanecer La salud La belleza El orden El progreso Serán la misma cosa El nuevo urbanismo Tendrá por armas El jabón La vacuna Y la ventilación Y por estandarte La salud Contra la incivilidad Y la barbarie Fue así Que se levantó La nueva ciudad En la nada completa Donde se puso La piedra fundacional Junto a un cofre Alacrado Lleno de objetos De valor Una estetoscopia Una jeringa Sondas Vendajes Chatas Papagayos Medallas Monedas Vino Ceremonia Que tuvo Por testigos Dicen A las más altas Autoridades De la política Y la salud Y a un grupo De indios Que no entendían Nada Aunque se supo Hubo solo Funcionarios De segunda línea No vino El presidente Y tampoco Los ministros Y hubo que dar En cargo De dibujarlos En los retratos Que luego se difundieron Ante la historia La posteridad Las generaciones futuras Etcétera El testigo dice Pero cuando llegué Ya estaban abriendo El cofre El mismo que habían enterrado Esa misma tarde Mis superiores Nada hicieron Para frenar A los más excitados Que procuraban Descubrir el interior Del baúl Y rompieron cosas Y provocaron desórdenes Al disputarse Cada pieza En especial Las monedas Y medallas Y también el vino Uno de los jefes Debió extraer su arma Y disparó al aire Y les dijo Que iba a matar Al que no obedeciera O a cualquiera Que contara Lo que había sucedido Fragmento Del informe Reservado Del cuerpo de vigilancia De la piedra fundacional Difundido en 1951 Y así fue Como empezó a verse Lo que no hubo No podía haber No se veía En las sombras ausentes Un sueño Ahogado En un caldo animal Y así fue Que todo Se fue dibujando Sobre una lámina falsa En la que nadie Fue lo que pensaba Y nadie Se llamó Como creía Ni nació Cuando nació Así fue Que el poema Se volvió Tan invisible Como el mundo Que quiso nombrar Como se queman Las antenas hoy Creo que es mejor No pensar Veo estallar Un ojo Sin luz Y es igual Ves a los chicos Caer desde un tren Ves a los locos Cantar Para vivir Tomana Lo pido Y es igual Ves las ballenas Quemarse en el mar La noche No tiene fin Ves a las aves Caer desde tu ventana Se ve la antorcha Desde el quinto Ve el viento Ya no sopla más Y los avisos De tele Dicen It's all right La esperanza Es una Invención moral Invención moral Es la única Defensa Ante la verdad Ante la verdad Que es Siniestra Y fatal Que es Siniestra Y fatal Todo perfecto Para enloquecer Me importa un carajo Ganar o perder Si la verdad Nunca es calma Nunca es paz Si las películas Que viste ayer Están en el cine Otra vez No me sorprende Que fumes Después de las Diez El vuelo a vela Es lo mejor Que hay Oís las montañas Cantar Los edificios Los edificios Nuestro gran Palomar A esta altura Ya no caigo más Los rayos Lo hacen por mí Igual Los ojos Peores que vi No son De aquí Las campanas La rieron Con mi disfraz Los periódicos Nunca Tienen piedad Tienen piedad Lo único real Es tu libertad Pero es tan fugaz Lo único real Es tu libertad Pero es tan fugaz Muchas gracias Es nuestra primera experiencia Así Leyendo Y yo acá con la guitarrita Y el coso Y la voz Porque está buena Me gusta porque Justo que se lee Yo tengo la voz Como medio hecha mierda Entonces está bueno Porque Le da la textura De la intimidad Del verso Cuando horas quiera Somos un dúo El dúo Clonazepan Y Ribotril Levante Un pájaro Pega en el palo En las avenidas Bajo los árboles En los caminos De cintura Quieren saber ¿Qué pasa con el cruce De un pájaro Y un palo? ¿Qué fue del pájaro Después del palo? ¿Qué quedó del vuelo? ¿Dónde cayó Lo que volaba? ¿Qué marca en el palo? Dejó aquello que venía Y sacudió del aire ¿Quién puso ahí ese palo? ¿Cómo fue? ¿De dónde vino Lo que se estrelló? Nadie vio nada Nunca se sabe ¿Qué música suena En el cuerpo de un pájaro Que te diga en el palo? Tremendo Eso fue tremendo Hemos malgastado el tiempo Que quisimos derrochar Ya somos campeones No hay lugar al que llegar El cielo nos miente Todo es distinto Desde allí El silencio mata Lo peor Es no sentir Nada he visto Desde allí Nada he visto Para ti Muchas horas sin Amor En un gélido País En la ruta al norte Se ven miles de estaciones Con el viejo póster Diego en México Campeones En la ruta al norte Sábado Sábado De superacción Viendo Canal 11 Cine Horror Crucifixión Nada he visto Desde allí Nada he visto Para ti Muchas horas sin Amor En un gélido País No hemos olvidado La basura mundial El universo es otra cosa No me estoy riendo Tengo ganas de matar Sin embargo siempre Alguien me viene a buscar Y me lleva lejos Nos hundimos en el mar Noches que suelo sentir Odio a través de mí La distancia es brutal Y la herida es fatal Noches que suelo sentir Odio a través de mí La distancia es brutal Y la herida es fatal Un superman En el superjet Te ves feliz Estás ok Brindo por ti Comienza el show Te ves feliz Y estás ok Amén Amén Gracias. ¿Cómo inspiró el pájaro en el palo? Es infernal. ¿Cómo inspiró el pájaro en el palo? Con sus señales que apuntan al nicho de gestos y palabras Hace bajar sábanas negras, apura el paso de quienes le temen Amiga de la noche, juntas aniquilan el corazón de la música Su belleza es terror, su esplendor mortaja ¿Otro más? ¿Otro más? Sume, sube, sube, sube otro ¿Quieres que voy? Ok, ok Un momento Estas cosas que en la radio se disimulen La cabellera verde toca el agua Sus puntas mojadas son tenaces ante el viento que peina y despeina El agitarse del pelo, el cuello frágil que detiene toda mirada, todo movimiento en la siesta La espera es una cabellera verde que toca el agua El viento sigue y la vigilia es la única que canta lo que silba el deseo ¿Quieres otro más Moretti? Dile a vos Los que quieran más Es un placer para mí Este es el libro que yo le decía que es el que nos volvió a juntar Y después alguna que otra canción, alguna que otro cruce en algún show Destilar eso sobre todo cuando tocamos con Ariel en Ultragar Pero este libro de Ilegías Está buenísimo y es súper musical Bueno, vamos a dedicar este poema a la memoria de Jorge Pincheschi Y se llama Un epitafio para Pincheschi No puede parar de tocar cada hilacha que cuelga del cielo Ni de tejer sus sombras sin palabras Ese modo de enlazar túneles azules Una manera de dejar desarmado al acorde del destino llamando a la puerta Según enseñó el sordo Beethoven Y así es como van pasando los años Entre saldos y retazos que resbalan por la huella de una bicicleta Sobre el asfalto donde la sangre del violín oscurece las ramas caídas de los paraísos Cántate algo Moretti Ya hemos crecido y nada es igual Los autos pasan, empezás a dudar La fiebre en pie No somos los mismos desde que se rompió No hay asfalto en el camino a Dios La fiebre en pie Demasiada deuda, demasiada presión No has escrito una sola canción No hay asfalto en el camino a Dios No hay asfalto en este lugar El tentempié El agua es transparente, no hay otra opción Por más que buscó Por más que busque no hay otra opción Que quiera más Sé que lo llamaste Sé que lo llamaste, le pediste perdón Hace dos años Hace dos años me pidió una oración El, el tentempié Mantente en pie Pues Mata la fe He corrido tantas, tantas veces A ese tren subí mil veces Y no quiero más He corrido tantas, tantas veces A ese tren subí mil veces Y no quiero más Dormíamos descalzos en el bulevar Igual la ropa solía brillar Recuérdate Dormíamos descalzos en el bulevar Igual la ropa solía brillar Recuérdame El agua es transparente Por más que busque no hay otra opción Por más que busque no hay otra opción Que quiera más Y nómbrame Yo te nombraré En las gotas que caen puede verse el rostro De cada pregunta inquieta y desafiante Que toma su imagen de quienes caminan Y apuran al paso en el cruce de calles Así es como resuenan estas turbulencias En el eco fugaz de los interrogantes Que se plantan severos Hacen bajar los ojos Miden las emociones de atrás para adelante Cada gota te mira y empieza a preguntarte A dónde vas, quién sos Y cómo aquí llegaste Y no hay lugar entonces para burla y desplante Los ojos de las gotas vienen a corralarte Entre gritos y lluvia la imagen se deshace Todo sigue su curso Veloz y itinerante Y las preguntas viejas Las de la sed y el hambre Acompañan el agua Poco antes de secarse Ok, si me permite Para semejante musicalidad y belleza de verso Es un poema de la lluvia, ¿verdad? Ok, yo voy con autobuses que se suelen tomar cuando llueve, ¿no? Hacés un vals Que lo tendríamos que haber grabado en vals en el disco Eso me dicen algunos ¿Alguna vez tú me viste caer en tus manos sin brillos ni luces? Aquella vez yo era un regio truán Me burlaba de todas tus cruces Mil veces después tú me viste correr Huyendo en los autobuses Y así recordé los ojos del rey Destruyó nuestros días felices Me quise escapar Me quise esconder Me perdí en las montañas grises Mis ojos mintieron demasiado en la función Tus pupilas condenaron mi actuación No tuve otra cosa para hacer que callar Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar En la preciosa y soleada ciudad Entre ríos cristalinos y jardines Me compré en las montañas grises Me compré un traje beige Me compré un traje beige Una casa con hogar Preparé una gran fiesta de amigos Entonces dizque Entonces dizque mil veces te llamé Días viernes Sábados y domingos Nada encontré Solo un contestador Solo un contestador Que jamás me dijo cómo estabas Todos aquí me preguntan por vos Yo les miento Les digo Regresa mañana Mis ojos mintieron Demasiado en la función Tus pupilas condenaron mi actuación No tuve otra cosa mejor para hacer que callar Y volver a empezar Lae, 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 lae Lo extraño es que se aplaude la canción Es raro, el poema no se aplaude, ¿no? ¿Vieron eso? Es la melodía, ¿qué hace que es? No sé para qué hablo el pedo Bueno, se supone que lo que viene ahora es como para ir cerrando, ¿no? Esto sirve para cerrar cualquier cosa Y nunca lo digo, ¿no? Pero ahora con Manuel acá Esto fue escrito en el año 93 En aquel cuarto de la calle 55 55 Entre 17 y 18 Esta claridad un poco rara Ahora todo parece en su lugar Pies en la ventana Ojos en la alcantarilla Humo en los pulmones Un camión en la oreja Y una horrible canción entre el techo y las ramas secas Ruidos y cabezas contra la pared Cada cosa en su lugar Esto, desde luego Si razonamos como el general Julio Argentino Roca Que en más de 100 años No ha cometido un solo error Así es la claridad Rara y matinal Pero no preocuparse Llegará la noche con su cristalería A humedecer con su aceite mágico La máquina del olvido Música maestro Todo lo que vi Es ver pasar un tren Todo lo que sé Todo lo que sé Es lo que siempre haré Y si algo es verdad Mis amigos No los olvidaré No los olvidaré No los olvidaré No los olvidaré Te debo whisky con soda Fer Te debo porros y alcoba Julieta 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 Miro a través De un ventanal En enero Desde el sexto B Desde el sexto B Las ruinas del pueblo entero Explotan y algo más Los fuegos artificiales Los fuegos artificiales La copa es de cristal Las chicas son insaciales Te debo un viaje a Irlanda Andrés Y mil noches de parranda Andrés A ver Lo que es peor hacer Mil veces ya Lo hicimos No se puede vivir de otra manera No se puede vivir de otra manera Lo que es mejor hacer, lo saben dos o tres, no más. Los edificios brillan entre un montón de gente. Veinte años no es nada, si hubiesen sido decentes, no se puede vivir de otra manera, no se puede vivir de otra manera. Vicky me llamó de España ayer, me dijo que está cansada de extrañarte. Y no hablamos las cosas que siempre quisimos los días domingos. Y después de colgar me quedé observando. Las aguas del río. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Un placer haber compartido esto con Horacio, con ustedes. Y bueno, nada, va a seguir habiendo martes, aunque es miércoles. Sí, fue un martes que casi es miércoles. Casi es miércoles, así que bueno, muchas gracias de verdad. Gracias a todos. Y nada, buenísimo, qué sé yo. Con la voz así tomada, con... Que no sé, que se lea otro más. Dale, dale uno más, dale. No sé, de acá a acá dicen que sí, yo no sé. No sé cómo es esto. Tengo un poema de los 23 jugadores. La lista final de los 23 se llama. Cada mañana de domingo. Los gritos del idiota, los gritos del idiota retumban en todo el edificio. En realidad no se sabe si los alaridos pertenecen al idiota, a un perro atado o a un burro secreto. Pero el caso es que los gritos se apoderan del espacio auditivo y se mezclan con restos de alcohol, disgustos, reproches y aspirinas. Despeinado y sucio, con bilis en la boca te asomas a la ventana con el solo objeto de buscar los gritos del idiota en algún lugar preciso, escaleras abajo. Nada se confirma, no hay ningún bobo, ningún perro dolorido o mamut alucinado. Y volvés a la cama con esos mismos gritos que insisten en morder los dedos de tus pies, liman tus dientes y cantan en algún rincón de tu cabeza. Julia, casi no ha salido la gente aún y tu reino esta oscura es para mí. Veremos qué nos trae el ocaso esta mañana o ese color rojizo es para mí. Dejé toda la ropa desordenada en la cama, vi pasar un auto color café. Ya los vecinos encendieron la radio, decidí guardar el frío para mí. Sé que no es fácil hablar de madrugada, guardo las fotos que tomaste en abril. Más, mucho más, ahora vos bailas en el San Martín. El rubor y el rouge parecen de otra cara. Puedo tomar cerveza hasta caer, dijiste yo. Tengo bien claro, no me gusta, vaya blanca. Yo vivo en el piso doce, si querés subir. Julián, es como si la gente supiera que ayer se cayó una estrella. Hace algún tiempo el futuro es mi bandera. Perdiste las señales que te di. Sé que no es fácil hablar de madrugada Guardo las fotos que tomaste en abril Más, mucho más ahora vos bailas en el San Martín Más, mucho más ahora vos bailas en el San Martín Buenas noches, un placer Al queridísimo Horacio Fieber con un aplauso para él Gracias por ver el video